¡Hola! Hoy vamos a preparar un riquísimo escabeche de repollo para preparar esos deliciosos panes con pollos salvadoreños. A continuación, los ingredientes. Para mayores detalles, por favor, pasar a la descripción de este vídeo. De este lado yo voy a comenzar a cortar mi chile o mi pimiento verde. Lo voy a cortar de esta manera y he hecho exactamente lo mismo con mi pimiento rojo o mi chile rojo. Esto yo lo he decidido agregar a mi delicioso escabeche de repollo. También voy a agregarle la cebolla que también ya la tengo cortada en julianas. Y por este otro lado lo que voy a hacer es simplemente rallar una zanahoria grande. Esto le va a dar un color muy bonito a nuestro delicioso escabeche de repollo para nuestros ricos panes con pollo. Por este lado también tengo repollo. Tengo la mitad de un repollo grande y lo vamos a comenzar a cortar de esta manera. Este corte es igual al corte que se le hace al repollo cuando nosotros hacemos el curtido para las pupusas. Así es que exactamente igual lo vamos a cortar. Por acá yo ya tengo en un depósito el repollo. Voy a agregar la zanahoria rallada. Voy a agregar también la cebolla. También voy a agregar mis pimientos o mis chiles de colores. Y lo único que voy a hacer a continuación es mezclarlos muy bien. Todos esos ingredientes los vamos a mezclar. Miren qué bonito color está tomando ese rico repollo. Por este lado yo ya tenía una cacerola previamente calentada. No tiene agua, no tiene aceite, no tiene absolutamente nada. Solo la puse a calentar y he colocado todos los ingredientes que acabamos de preparar. Simplemente los he tapado. Cinco minutos después he regresado a moverlo. Vamos a estar moviendo estos ingredientes constantemente porque lo que queremos es lograr que ellos se suavicen o que se pongan suavecitos, bien suavecitos. Que no queden muy tronadorcito ni el repollo ni tampoco los chiles. Así es que eso es lo que estamos buscando. Queremos como que se cocinen al vapor. ¿Verdad? Así es que lo vamos a estar revisando cada cinco minutos. Lo vamos a estar moviendo. Vean por acá ya pasaron diez minutos y pues yo lo sigo moviendo porque no lo quiero que me quede muy este muy tronadorcito el repollo. No lo quiero muy crunchy. Lo quiero suavecito. Yo considero que yo me tomé como quince o veinte minutos en lograr que mi repollo llegara a la textura que yo estoy buscando que es esta que quede muy muy suavecito pero tampoco que se deshaga. Así es que yo considero que quince o veinte minutos estaría muy bien a fuego medio bajo. Y vean por acá ya está mi repollo con mis demás vegetales ya está listo. Lo único que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar para poderle agregar los demás ingredientes. No me gusta hacerlo cuando aún está caliente. Así es que lo voy a dejar enfriar y ahorita mismo regreso con ustedes. Y bueno por acá ya tengo yo mi repollo con mis demás vegetales. Ya están completamente a temperatura ambiente y le voy a agregar en este momento cuatro cucharadas llenas de mayonesa. Le voy a agregar media cucharada de mostaza. No me gusta agregarle mucha mostaza pero ese es gusto de ustedes. Le he agregado media cucharada de sal y un toquecito de pimienta. También le voy a agregar media cucharada de polvo de ajo. Esto le va a dar un riquísimo sabor. Así es que la sal, la pimienta y los demás ingredientes quedan a opción de ustedes. Si consideran que es muy poquito ustedes le pueden ir agregando según sea a su gusto. Vean por acá yo he agregado dos cucharadas más de mayonesa porque consideré que no tenía suficiente mayonesa mi delicioso escabeche de repollo. Si ustedes gustan también pueden agregarle un poco de consomé de pollo y salsa Lian Perrin. Pero eso es completamente al gusto de cada quien. Aquí está la manera como yo preparo el escabeche de repollo para mis panes con pollo. Espero que se den la oportunidad de probarlo y espero también que les guste. Y si son nuevos por aquí los invito a suscribirse a Daisy's Channel, a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan mis vídeos. Gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!